Y así, entre los tres, ¿quién ha sido el que más ha colaborado para el poste? Aunque luego me pongáis, no sé, por curiosidad. ¿Eso en privado? No pregunte, no pregunte. No, es que estaba viendo aquí, yo también en privado, lo que había hecho cada uno, y entonces estaba flipando. Adiós. Ah, vale, no, te entiendo. Pero no es lo que tú piensas. Vale, es que lo he visto. No, es lo que pega. No, no, yo estoy viendo los postes individuales y hay uno que ya es flipante. Espectacular, ¿no? Espectacular de los tres. Bueno, vamos a esto. De bueno o de malo. De malo. Bien, pues vamos a ver aquí cómo está esto. Claro está, ¿eh? Claro está. Parece que solamente se mueven los jugadores en línea recta en este juego de la pelota sentada, que ya hemos jugado esta mañana al fútbol sentado, ¿no? Es parecido. Pelota sentada. Pelota sentada. Lo mejor es cuando ponéis a numerar y esta posición inicial uno, un gráfico dos, y luego el gráfico cuatro y cinco, porque el tres debe ser lo que lleva toda la emoción del juego, que no la hemos pillado, ¿no? Es que los cinco no entraba. Entonces, para discriminar a uno pensamos que el tres era el que menos... ¿Cambiaré los números? Ya. Aysa, ¿y tú crees que está bien cómo define los objetivos en meta? ¿Yo? Sí. ¿De mi trabajo? No, sí, lo sé. Te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver. No, porque tiene que estar en Argel. Sí, sí, dilo, dilo. Que tiene que estar en infinitivo, en Argel. Ahí, ahí. Y ahí pone Debes. Exactamente. Ser, debe ser. Está mal. No, ni debe ser ni nada. Es que no. Tenéis que ponerlo en infinitivo. Que empiece en infinitivo. El tiempo debe ser. Los tiempos igualmente, tenéis el tiempo de actividad motriz igual que el tiempo dentro de objetivo, cuando normalmente va a ser menos tiempo. Y eso. Pero Aysa, es que he visto que desde allí tu agudeza visual no lo pillaba, ¿eh? No lo pillaba. Andrés, pero ha ocupado la simbología correcta de caos de tipo de... Eso sí, mira, ¿eh? Bueno, que han acertado poniéndolo... Sí han acertado, ¿eh? Qué bien. Han acertado, ¿eh? Ahí tenéis un amigo, ¿eh? A vuestro tiempo, Antonio. Tenéis un amigo. Bueno, pues... Pues vamos a empezar. El juego está aceptable, pero eso... Hay fallillo, ¿no? Hay alguna cosita... Está bien, está aceptable. Hay ganas a hacer loco. No todos han trabajado la... Está igual, ¿eh? No, no. O sea, se hacía del trabajo. Pero bueno, si la cuestión es que cada uno tiene que tenerlo de forma individual. Lo que tiene cada uno individual es el trabajo. Es que yo no te estoy sinhalando a ti. No, no. Si al revés. Si yo sé que él lo ha puesto en todo unido. Ya está, por eso que no, no. Venga, pues vamos a empezar. Rápido. Vale, chicos, nos levantamos todos, por favor. Venga, vale. Vale, salte, vale. ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Esto fue! 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 ¡Yeah! ¡No! ¡Concuna pelota! ¡Voy a... Se queda más tranquilo. ¡Voy involucrante! Aunque sea... ¿Con cuidadico? Así, ¿no? Sí, eso sí. Vamos fuerte lo que viene haciendo. No, no, no. ¡Voy a... ¡Voy a... Necesito silencio que me coquete el camino, ¿vale? Vamos a jugar pelotas sentadas. La pelota sentada es la gente de pilla a pilla, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que viene el pichando a la gente de trabajo. Lo primero, el terreno de juego. Vamos a jugar lo que se da con el gol, vamos a jugar. Dentro de la línea naranja, ¿vale? Dentro de la línea naranja. Dentro de la línea naranja. Porque vayan a bajar el juego, los monitores, los computadores, como lo queréis ver, vamos a ir conectando el terreno de juego, ¿vale? Así que estad atentos porque vamos a ir haciendo lo más pequeño. ¿En qué consiste? Vamos a colocar dos balones en el centro, a mitad de la clase va a salir desde la línea de fondo y la otra mitad de la clase desde la otra línea de fondo. Cuando yo diga ya, tenemos que ir corriendo e intentar coger el balón. Las dos personas que cogen el balón tienen que intentar pillar el resto de la compañera. ¿Cómo los pillo? Una vez que yo tenga la posición del balón, me da los pasos que yo quiera. Y para pillar, tengo que lanzar el balón que impacte en él y que caiga al suelo, ¿vale? Si el balón toca el suelo y luego la coge, no está pillado, ¿de acuerdo? Si le lanzo y coge el balón a la primera, yo no me voy a pillar. Lo que pasa es que se invierte el rabo. Pillaría y yo paso a ser pillado. ¿Qué pasa con los que son pillados? Los que son pillados deben sentarse en el suelo, pero no nos vamos a sentar. Nos vamos a poner descumplillas, ¿vale? Y nos vamos a ir tratando descumplillas, ¿vale? Para no entrar, o no para no tapar. ¿Cómo se salva o cómo se cambia el golpe? Aparte de que si Javi coge el balón, me apillaría. Si yo, por ejemplo, tiro a mí, a un boledor y te conozco en el suelo, cualquier persona que coge ese balón pasa a pillar. ¿De acuerdo? ¿De eso lo entendemos? ¿Y cómo se salva los que están en el suelo? De dos maneras. Si yo me desplazo de descumplillas y toco a alguien que tenga valor, lo que tiene que dar y él pasaría a ser pillado, ¿vale? Y la otra manera que tiene que salvarse es que si yo la hago, también se queda por el suelo y para que tenga descumplillas y lo coge, ella pasaría a pillar. ¿Vale? Gana. Gana. Lo que cuando todo el mundo te dé descumplillas, los minutos te tienen que pagar. ¿Vale? Son dos. Entre las personas que tienen el balón no se pueden pillar, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? No. Vale, pues de Bianchi, de Bianchi. Pero ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh, go, 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 go. No, 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 no. No, 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 no. Lo tengo aquí. Si, no, no, no te derambiamos. Es capaz de ir. Atento a la конце del campo. Y te voy a mupredo y a todos. Gana. Ah! Vamos a sí. No, no te voy aVEN. 1, 2, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Gracias! 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 ¡Aquí, ahí está! ¡Gracias! 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 ¡AGRA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!